Cuando Aldo Vázquez, el que fue, digamos, el fundador de Sacachispas, decide juntar a la barriada de sus amigos y participar en los torneos Evita, elige el nombre Sacachispas en homenaje, digamos, al equipo ficticio que había creado Borocotó para la revista El Gráfico. Con un torneo espectacular, van ganando, van avanzando de zonas, hasta llegar a una final. El sábado anterior a ese partido, recibe Aldo Vázquez en su casa, un llamado telefónico del ministerio, y que iba a asistir el general Perón y Evita a ver la final de los torneos Evita del año 1948. De los Juegos Evita, lo único que recuerdo es lo que me ha contado mi papá. Fue cuando les preguntó Perón si tenían un terreno, o dónde jugaban, un potrero, y fue cuando les cedieron la cancha. Y es parte de mi vida, no sé qué haría si me iría a trabajar a otro lado, no sé. Es mi casa acá. Y siempre el espíritu deportivo que nació en aquellos años, se mantiene hasta la actualidad en la parte social y deportiva, pero siempre con el lila y blanco en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!